En el gusto de saludar a todos nuestros seguidores de tráfico ZMG, en el encuentro de la avenida Gobernador Coriela, su cruce con la calle Secuito Tomás Limón, en el municipio de Guadalajara, donde le comento que esta mañana un vehículo colisionó contra el Macrobús, luego de que este desingresara al carril exclusivo. ¿Cómo se trata de esta camioneta Renault, la cual refieren las autoridades? Es que no hay personas lesionadas, sin embargo, le comento que el servicio de mi macro periférico tampoco ha suspendido las actividades en este cruce luego de que colisionaron estos vehículos. Para quienes circulan por esta zona de la ciudad, pues le comento que están atravesando justamente los carriles vehiculares para poder llegar hacia el otro lado de este circuito del Macrobús. Es el reporte que les tengo hasta el momento. Quédense pendiente con nosotros para más información. Recuerde que a partir de las 10.30 de la mañana comienza el resumen de la Guardia Nocturna, conocido por mi compañero Jorge Beletti, en donde le creemos a usted lo más relevante ocurrido durante la noche y madrugada del día de hoy.